Bueno, buenos días compañeros, profesores y administrativos. Mi nombre es Fabián Orozco Marín. Hoy les vamos a estar hablando sobre delitos informáticos en Costa Rica. A continuación lo que vamos a presentarles es lo que sería la presentación de apoyo para ver más o menos cómo va a estar organizado esta presentación. Primero aquí tenemos los que son los compañeros, que sería el equipo organizador. Primero tenemos a Fabián Orozco Marín. Tenemos a Ryan Pérez Salazar. Y mi persona Charon Rojas Bello. También tenemos por otro lado a lo que sería el compañero Anthony. Y esta sería la estructura que tendríamos para la presentación de hoy. Primero empezaríamos con lo que es la exposición de lo que vendría siendo delitos informáticos. Luego pasaríamos con una pequeña actividad para ver si comprendieron muy bien todo lo que sería la materia. Y bueno, lo que vimos en esta presentación. Y por último sería un espacio para las consultas. Estas son algunas de las preguntas frecuentes que se nos hacen. Como, ¿cómo sé si tengo un virus? ¿Qué tan peligroso es conectarse a un wifi público? ¿Cómo sé si un email es auténtico o falso? ¿Cómo denunciar legalmente una estafa informática? O si la firma digital se presta para estafas. Entonces pasaríamos con lo que vendría siendo la presentación. Un momento para compartirles. No sé si pueden ver bien la pantalla. Ahora vamos a empezar con lo que es el compañero Fabián explicando la presentación. Bueno, lo primero que me gustaría es que todos tengamos en la mente en el momento de escuchar esta presentación. Si en algún momento hemos puesto en riesgo nuestra seguridad en algún dispositivo informático. La definición sería los datos, los delitos informáticos son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e internet a fin de vulnerar o dañar los bienes de terceras personas o entidades. Ok, de las cosas importantes, a la hora de hacer un delito informático la persona tiene que ser consciente. No puede ser un ejemplo por error. Muchos lo hemos hecho, descargamos una imagen y esa imagen tenía un virus y eso se desencadenó en una serie de hechos que terminaron siendo un delito informático. Eso no es un delito informático debido a que la persona está en ignorancia o sea no sabe lo que está haciendo realmente. Por eso normalmente los delitos informáticos solo se le pueden atribuir a personas con especialidades en informática o conocimiento previo. Hay ciertas excepciones en contratos que cuando uno firma acepta que nunca va a exponer en vulnerabilidad la información de la empresa. Entonces en esos casos si aplica el que sea un delito informático pero en el resto de las personas en desconocimiento no aplicaría. ¿Qué es el delito informático? Estos son los más frecuentes que tenemos por el momento lo que es el sabotaje que vendría siendo un delito informático que tiene como propósito alterar, modificar lo que son los programas o los archivos de los equipos con el fin de impedir su funcionamiento normal. Y para esto se aplican herramientas como los gusanos o los malware. Al final, bueno, puedo explicarles más o menos lo que es un malware. Bueno, estos son lo que vendría siendo como un tipo de virus, ¿verdad? Que infectan a otros archivos del sistema con la intención de modificarlo o dañarlo. También son conocidos como virus. Su nombre lo adopta la similitud que tienen con los virus biológicos que afectan a los humanos. Y esos pueden ser contrarrestados con los que son los antivirus. Por otro lado, tenemos el delito que sería el espionaje que tiene como propósito hacer públicos los datos reservados. Lo que hace a las empresas y a las entidades gubernamentales el objetivo ideal de los delincuentes informáticos. Lastimosamente, la mayoría de estos delitos son causados por los mismos empleados de las empresas, ¿verdad? De los cuales tienen acceso a las diferentes... Que vendría siendo la información de todo el personal y así. También tenemos por otra parte lo que es el delito que vendrían siendo los fraudes. El cual se refiere a las formas de obtención de datos personales o bancarios para fines ilícitos. Así como la manipulación y la modificación no autorizada o la suplantación de la identidad. Este delito se realiza por medio de lo que vendrían siendo los troyanos. Los troyanos en sí no es un virus, ya que no cumple con todas las características de los mismos. Pero debido a que estas amenazas pueden propagarse de igual manera, suele incluirse en el grupo de lo que vendría siendo un virus. Un troyano es un pequeño programa que generalmente está alojado dentro de otra aplicación o un archivo. Y su objetivo es pasar inadvertido al usuario e instalarse en el sistema cuando ejecuta el archivo, ¿verdad? Luego de instalarse, pueden realizar las más diversas tareas ocultas al usuario. Actualmente se utiliza para la instalación de otros malwares como backdoors y también permiten el acceso al sistema al creador de la amenaza. Algunos troyanos simulan una función muy útil al usuario a la vez que también realizan la acción, ¿verdad? Y también se conoce así como por lo que vendría siendo lo que es el caballo de Troya. Por otra parte, tenemos el delito que vendría siendo el robo. Estas son aquellas acciones ilegales mediante las cuales las personas tienen acceso a servicios digitales o se les facilita el acceso a terceros a fin de hacer aprovechamiento ilícito de los recursos. Como les comenté, esto lastimosamente más que todo se da en las empresas y se da por los propios empleados que tienen acceso a las diferentes herramientas de la empresa. Y los accesos no autorizados. Este es otro delito que son todas las formas mediante las cuales los delincuentes logran ingresar a los servicios electrónicos protegidos a fin de modificar o interceptar archivos y procesos. Ahora pasaríamos con lo que es el código penal. Aquí en Costa Rica es muy importante lo que es todo esto, lo de cómo la ley castiga a las personas que se ven involucradas en lo que vendría siendo estos diferentes tipos de delitos, ¿verdad? Y a las personas que están graduados en la ingeniería o que están más que todo relacionados con esto, se les castiga lo que vendría siendo el doble de lo que está escrito en la ley. Estos son algunos de los artículos que tenemos que se presentan en el título 7, en la sección 8 de los delitos informáticos y conexos. Primero tenemos lo que vendría siendo el artículo 230, que se refiere a lo que es la suplantación de identidad. También tenemos por otro lado el artículo 231, que se refiere a lo que es el espionaje informático. Tenemos el artículo 232, que se refiere a lo que es la instalación de programas informáticos maliciosos. También el artículo 233, que se refiere a la suplantación de páginas electrónicas. También el artículo 234, que sería la facilitación del delito informático. El artículo 235, que tiene que ver con lo que es el narcotráfico y el crimen organizado. Y también lo que vendría siendo el artículo 236, referente a lo que es la difusión de la información falsa. Bueno, compañera, ya se ha solucionado el problema. Sí, claro. Si gusta, comento lo que es la parte del Código Penal. Perfecto. Bueno, tenemos lo que es el Código Penal, que en nuestro país lo que es la Asamblea Legislativa. Hizo un decreto con una sección en lo que son este y todo lo que son los delitos de informática desde el 2012. Eso se encuentra en lo que es el título 7 de la sección 8 de delitos informáticos y conexos. Y lo que hace es que explica, digamos, todos esos artículos que acaba de comentar la compañera. En lo que es el artículo 230 de suplantación de identidad, lo que dice es que se ponen penas de prisión de 3 a 6 años, al que suplante la identidad de una persona en cualquier red social, sitio de internet o medio electrónico o tecnológico de información. Y lo que hace es que, digamos, esa misma pena también se le impone a una persona que utilice una identidad falsa o inexistente para hacer de perjuicios a terceros. Esa pena será de 4 a 8 años de prisión si las anteriores conductas causan un perjuicio a una persona, ya sea de menor de edad o incapaz. Entonces, digamos, como ejemplo, eso puede ponerse, digamos, como, por ejemplo, si usted tiene un colaborador en una empresa y lo que hace es que trata de venir y, digamos, suplantar la identidad de dicha empresa para tratar de hacer estafas y aprovecharse del nombre de esa marca. Entonces, eso lo que incurre es en la suplantación de identidad y además del delito de estafa también. Y eso también se ve en lo que son estrés falsos que se encuentran en muchas de las redes sociales, ¿verdad? Después tenemos lo que es el artículo 231, que es lo que es el espionaje informático y eso es lo que dice es que se imponen penas de 3 a 6 años de prisión al que sin autorización del titular o responsable manipule, manipule lo que es la información o tecnología, se apodere, transmita, copie, modifique, destruya, utilice, bloquee o recicle lo que es lo que es la información para el tráfico económico en la industria. Eso ayer lo hablaba yo con un amigo que tengo yo en Panamá y él me comentaba que vio un caso similar porque él estudia lo que es marítima y aduanas y todo esto. entonces como ellos él me contó de que una vez había un tipo que trabajaba para el canal de Panamá y al final de cuentas fue que lo despidieron y toda la información que tienen de esas zonas lo que hacen es que las reciclan también tenemos lo que es el artículo 232 lo que es instalación o propagación de programas informáticos maliciosos que lo que dice es que se ponen penas de prisión de 1 a 6 años aquí en sin actualización y cualquier medio instalar más maliciosos en un sistema de orden informática o de telemática telemática en los contenedores electrónicos ópticos o magnéticos dice que esa misma pena se impone a otros casos como por ejemplo digamos a lo que sería a inducir al error a una persona para que instale un programa informático malicioso eso puede ser en una digamos en cualquier sistema en una red informática en telemática ópticos o magnéticos y sin autorización también al que venga y sin autorización instale programas o aplicaciones en sitios de internet legítimos con el fin de convertirlos en medios idóneos para propagar programas informáticos maliciosos esos serían los 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 sitios de internet de atacar después también al que propague programas informáticos maliciosos y invite a otras personas a descargar esos archivos ó a visitar sitios de internet que permitan la instalación de programas informáticos maliciosos también esa pena se le pone a quien distribuya programas informáticos diseñados para la creación de programas informáticos maliciosos también al que contrate o brinde servicios de negación de servicios envío de comunicaciones masivas no solicitadas o propagación de programas informáticos maliciosos y dice que también la pena será de 3 a 9 años de prisión cuando el programa malicioso afecte a una entidad bancaria financiera cooperativa de ahorro y de crédito o a una asociación solidarista o ente estatal eso también aplica para lo que es este al que afecte al funcionamiento de servicios públicos al que obtenga control a distancia de un sistema de una red informática para formar parte de una red de ordenadores zombies o al que diseñe para realizar acciones digitales y participativas al que afecte sistemas informáticos de la salud o la afección de estos y pueda poner en riesgo la salud o la vida de las personas y al que tenga la capacidad de reproducirse sin la necesidad de intervención adicional por parte del usuario legítimo del sistema informático después tenemos lo que es el artículo 233 de lo que es suplantación de páginas electrónicas que se fue la la yo no estoy escuchando de momento buenos días lo que está diciendo el compañero no sé si solamente a mí me estará pasando si bueno si es que están están teniendo problemas con lo que es este el internet y la luz entonces creo que podemos proseguir o si esperamos al compañero podríamos proseguir mejor en el dado caso que tomamos cuando el compañero se lo incorpore perfecto entonces ahorita explicamos lo que bueno lo que vendría siendo lo del caso de panamá que la compañera este quería la compañera patricia quería saber un poquito más sobre ese caso verdad y también estaremos viendo lo que seríamos a fondo cada uno de los códigos penales ahora pasaríamos con lo que es las estadísticas que tenemos aquí en costa rica en lo que vendría siendo en el periodo desde octubre del 2018 o hasta diciembre del 2020 tenemos que en 2018 tuvimos 201 casos de lo que vendría siendo el delito de estafa por otro lado lo que fue suplantación tuvimos 144 casos lo que sería difusión de información tuvimos 20 casos esplenaje 7 casos tenemos lo que es seducción a menores 12 casos lo que es la facilitación de información 19 casos por otro lado lo que es la instalación de archivos o programas maliciosos tuvimos cuatro casos el sabotaje que es muy importante tenemos 13 casos y por otro lado lo que fue el daño a las personas o a las empresas tuvimos un total de ocho en 2018 se dieron 680 casos por otra parte lo que tenemos en 2019 tuvimos un aumento lo que vendría siendo las estafas tuvimos 650 casos por otra parte lo que es la suplantación de identidad tuvimos 595 casos lo que es la difusión de información tuvimos un total de 103 casos espionaje 50 casos por otra parte lo que es la seducción a menores por medio de redes sociales u otros medios tenemos 55 casos que es la facilitación de la información 46 casos la instalación 7 casos el sabotaje 20 casos y el daño a las personas o las empresas tuvimos un total de 15 para en 2019 tuvimos 2060 casos por otra parte en el año pasado tenemos que las estafas fueron un total de 667 lo de suplantación de identidad 551 casos la difusión 87 casos el espionaje 72 casos la seducción 35 casos la facilitación de información tenemos que fueron 30 casos la instalación de programas o archivos 72 casos por otra parte lo que es sabotaje tuvimos 22 casos y por último el daño a las empresas tuvimos 18 para un total de 1823 casos esto en 2020 para un total de 2018 al 2020 de 4563 casos por el momento todavía no hay estadísticas que muestren cuántos llevamos por el momento hasta lo que vendría siendo diciembre de este año ya tendríamos todo lo que vendría siendo los casos que pasaron pero ahora vamos a pasar con lo que son las noticias referentes a estos casos buenos días compañeros bueno dentro de lo que son las como yo mencionaba anteriormente charo de las dentro de las noticias más importantes que hemos podido recabar en los últimos tiempos en referencia a lo que son pues este tipo de actividades ilícitas respecto a lo que son delitos informáticos bueno primeramente vamos a hablar un poco de lo que es a nivel nacional en nuestro país se han generado bueno lo que son diferentes con la entrada de lo que fue el funcionamiento lo que fue el IVA y demás por ahí de lo que fue en el mes de enero del 2019 propiamente lo que es el Ministerio de Hacienda generó una alerta estafas que estaban realizando a través de tanto llamadas verdad pero nosotros lo que más nos nos concierne un poco verdad es la el tema de el internet donde estaban realizando bueno lo que era solicitud de datos y demás a través de correos electrónicos como estaban mencionando anteriormente entre los cada uno de los de los artículos del código lo que es el tema de correos electrónicos donde se le enviaban a las personas solicitudes o mejor dicho formularios en los cuales estos podían completarlos indicando bueno solicitando lo que son datos personales claves información incluso hasta cuentos bancarios para posteriormente realizar lo que son las estafas y suplantaciones de identidad en estos mismos todo esto con la con el objetivo según el 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 correo de efectuar lo que era devoluciones de impuestos se le indicaba a la persona que por x o y razón se le había debitado de una forma incorrecta el impuesto y que ese monto que se le había debitado de forma incorrecta pues se le iba a devolver siempre y cuando realizar al completar a dicho formulario y bueno pues ahí en ese caso varias personas fueron se vieron afectadas con este tema también en cuanto a lo que es datos propiamente lo que es el organismo de investigación judicial se confirmó por ejemplo para lo que es el el primer trimestre del año 2020 el año anterior más de 500 millones en perdidas por estafas esto también aplicándolo no solamente con referente a temas de como se estaba mencionando anteriormente donde se envía un formulario sino también lo que son descargas de aplicaciones accesos a diferentes aplicaciones pagos de juegos y otros que son básicamente como de los más comunes dentro de lo que es el tema delitos informáticos una de las también de las de las grandes acciones generadas por los delincuentes informáticos es se dio también cuando se se realizó lo que fue cuando se puso un funcionamiento el tema del bono proteger donde las personas de igual forma pues se pensaba que estaban brindando sus datos para poder acceder a dicho bono y estaban facilitando nombres cédulas están facilitando números de cuenta números de tarjetas y demás y pues claramente fue no pues no era para el bono sino eran propiamente ciberataques en los cuales de igual forma lamentablemente aprovechándose de la vulnerabilidad de ciertos sectores sociales pues se vieron afectadas bastantes personas con este tema para el año igual 2020 la empresa de ciberseguridad Fortinet reportó que Costa Rica sufrió aproximadamente más de 32 millones de ciberataques esto en diferentes rangos adicionalmente a los que mencionaron anteriormente también está el tema por ejemplo aplicaciones donde las personas principalmente menores veadas o personas pues adolescentes registran datos de tarjetas de sus padres y demás y pues ahí se generan diferentes tipos de estafas también a nivel internacional no se excluye estas situaciones algunos de los casos también más sonados por ejemplo el ciberataque que recibió la empresa Uber según en octubre del 2016 según propiamente por lo que el CEO de Uber el mismo confirmó lo que fue el ataque por un grupo de hackers y le presentaron el robo de información de aproximadamente 57 millones de clientes y conductores dentro del alrededor del mundo como una empresa multinacional en este caso ellos también pues seguieron afectados ya que el ciberataque no solamente se va muchas veces en temas económicos también por ejemplo el robo de información de dinero a través de tarjetas de crédito débito y demás cuentas bancarias sino también el tema como en este caso la empresa Uber el tema de la información si bien sabemos si lo que es el tema de bases de datos es un tema muy delicado y es un tema que muchas empresas pues pagan por tener acceso a base de datos y en este caso una empresa que sufre un ataque y pierde prácticamente 57 millones de clientes alrededor del mundo para una empresa encargada de realizar contactos y demás pues es un ingreso bastante bastante considerable al igual que lo que sucedió con lo que es el banco el BBVA en este caso ellos pues también sufrieron un ataque respecto a lo que es su página web ellos se fueron víctimas de lo que estábamos mencionando anteriormente ellos contactaban a la víctima a través de un mensaje de texto en el cual se le enviaba un enlace para la confirmación de lo que era su cuenta en este caso el enlace pues realmente lo que hacía era redireccionar a las personas a una página que era bastante similar a lo que era la página del banco cabez destacar que cuando se realiza este tipo de ataques se tiene que guiar a la persona visualmente a una forma que sea un poco más creíble y adicionalmente muchas personas brindaron sus datos y demás y sufrieron descargas de cuentas y fue una pérdida bastante millonaria en lo que fueron las cuentas de todos los usuarios de este banco a continuación vamos a mostrarles a presentarles unos pequeños videos referentes a estos ataques a Compañero, disculpe, no tenemos audio, no escuchamos. Vale, disculpe, voy a compartirles la pantalla más bien para que puedan escuchar bien. Ay, ahora sí, me dicen si pueden escuchar bien. No, todavía no. ¿Está bien, no se escucha? No. Bueno, mientras solucionamos el tema, también cabe destacar que los ataques adicionalmente no se presentan directamente sobre usuarios. Los ejemplos que brindamos anteriormente, también cabe destacar lo que sufren empresas ya transnacionales un poco más fuertes, llamándolo así. Como por ejemplo lo que sufrió la gente de Sony, con lo que fue el PlayStation 3, cuando uno de los hackers, George Hots, realizó lo que fue la activación en esta consola. De funciones para la emulación de juegos del PlayStation 2, en el cual, por ejemplo, en el PlayStation 3 no se leían copias y demás. Más en el 2 sí, entonces él lo que realizó fue un ataque a lo que es el software del PlayStation 3 propiamente, para poder generar ese ataque. Que tal vez, para el usuario externo, como nosotros, no genera nada, pero para una empresa como Sony, eso se traduce en pérdidas bastante millonarias. Por el tema de venta de juegos y demás, por eso van sacando diferentes plataformas. Y este mismo joven fue el que realizó también el, fue de los primeros en ingresar a lo que es el sistema de iPhone para desbloquear lo que es el smartphone de Apple, para poder usarlo con operadores telefónicos que no fueran AT&T. Aquí ya el compañero Warner me va a ayudar un poco con lo que es lo de la presentación, porque no me deja compartir el audio. Así puede caer fácilmente y perder mucho dinero. Este audio publicado por la página de Facebook PZ Actual muestra cómo intentan estafar usando la excusa del cambio en las facturas electrónicas. El Ministerio de Hacienda alerta que este tipo de intentos de estafas son comunes y que algunas personas han perdido hasta tres millones de colones. Les van dando paso a paso, incluso el delincuente le va dando paso a paso qué es lo que tiene que hacer y la persona nos ha venido a decir que él confió porque era tan seguro lo que le iba diciendo, pero terminó una estafa. Hay gente que estafaron de tres millones, la última vez que vino la señora ya la habían estafado un millón y medio, le habían pedido tarjeta. El timo realizado vía telefónica pide a los usuarios facilitar datos personales y supuestamente descargar un sistema de hacienda. Recuerde no dar sus claves ni otros datos y en caso de ser estafado, reportarlo a la OIJ. En la web de tributación existe un facturero que es un facturero que permite el uso gratuito. Es el único, pero lo puede hacer directamente la persona accesando a la web de hacienda. No tiene que, que Hacienda no le va a cobrar nada, no le va a pedir nada sobre ese tema de claves, mucho menos de equipos y para que la gente no reciba esas llamadas. De una vez las deseche porque no tiene nada que ver si lo llaman. La única comunicación oficial del Ministerio de Hacienda es realizada por medio del sitio hacienda.gov.cr o en sus redes sociales. El primer día de la semana es el primer día de la semana es el primer día de la semana. Tenga mucho cuidado si promocionan un artículo por Facebook, se puede llevar una desagradable sorpresa. Desde la cárcel Reos utiliza redes sociales para hacer de las suyas. Primero que no, ellos llaman de un teléfono privado, número uno. Luego te hablan por WhatsApp al voz de devolverle. La llamada de ellos no contestan. ¿Por qué? Porque ellos solo tienen paradatos. Ellos, este, se escucha una bulla gigante, como de gente gritando y todo, como si estuviera en un centro penal. Ya te mando mis calidades para que tengas ahí con quien estás haciendo negocio, ¿verdad? Ok. Y mandame la ubicación en la información bancaria. Ok, ¿y eso qué? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a hacer un depósito inmediato o qué? El día que te aplico una transferencia de mi cuenta, me dijiste que la tuya es el Banco de Costa Rica, Banco Nacional. Banco Nacional. Sí, yo lo aplico desde mi cuenta del Banco de Costa Rica, de la empresa. Y una vez que esté ahí, José Andrés, con usted el físico, que me indique que el crédito está bien, y bueno, lógicamente, ya no está bloqueado. Así como decir, ni nada de eso, este, inmediatamente te aplico el pago de los 480, ¿me habíamos dicho cuántos? Eh... ¿480, no? ¿No? 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 ¿Sí? Sí, ajá, 480. Francisco ofrecía este teléfono en internet, y pronto recibió una oferta que no podía dejar ir. Se trataba de un supuesto médico y empresario, que quería comprar el artículo. Mandan de una vez un número de cédula y un nombre completo, así no se pasa por ellos, pero es una persona física, que sí existe, que labora en X lugar, existe hasta la foto, ellos la mandan y todo, pero no es esa persona, sino que toma una identidad falsa para hacerlo. La sentemos pendiente, no sé si es que podés parquear por la entrada principal del centro comercial. Ah... Sí. Ok, perfecto, para decirle, ¿para qué era la pura entrada principal? Ok. Al final todo se trataba de una estafa, pero la policía detuvo al motociclista encargado de llevarse el artículo. Siete meses atrás se firmó la ley para bloquear la señal celular en las cárceles, sin embargo la iniciativa se quedó solo en el papel. Siete meses después las estafas y extorsiones están más fuertes que nunca. Ellos piden una cuenta bancaria donde uno les entrega el número de cuenta SIMPE, ellos la inscriben y hacen un depósito vía, repito, SIMPE, para que en 24 horas quede acreditado. Al quedar acreditado en 24 horas, ellos antes o en ese plazo de 24 horas lo anulan el depósito, pero ya tienen el producto en mano, porque mandan un mensajero cualquiera, una persona que ofrece sus servicios como mensajero en moto, en Facebook. Sistemas eléctricos obsoletos y la incertidumbre de dónde saldrán los recursos son parte de los problemas que enfrenta la implementación de la ley. Solo el año pasado se decomisaron 2.245 celulares en seis prisiones distintas, según datos de la policía penitenciaria. Algunos ingresan utilizando drones o dentro del cuerpo de familiares deprivados de libertad. Sabemos que usan la excusa del bono proteger, que han usado el tema del registro de accionistas para tratar de estafar a la gente, y hasta inventan que le van a devolver dinero de pagos de impuestos. Todos estos son, según la Oficina del Consumidor Financiero, los timos más recientes. Dudar de una llamada que nos entra, un número que no conocemos. Dudar de un teléfono privado, una llamada de un teléfono privado. Dudar de si nos llaman y nos dicen, mire, es que aquí le vamos a devolver los impuestos y le vamos a ayudar. No confiemos en eso. No se deje embarcar porque le dicen, no le vamos a pedir información confidencial. Eso es seña de que sí se la van a pedir, nada más que sí que usted se dé cuenta. Pero también hay formas de que usted sepa confrontar esas situaciones y si tiene sospecha, verificar. Hacerle preguntas, no tiene la persona que llama. Y preguntarle, ¿de dónde me dijo de qué departamento me llama? ¿Cuál es su número de carnet? ¿Quién es su jefe? ¿Y cuál es su número de extensión? Yo no voy a llamar. Lo más probable es que cortan la llamada. Porque ya se dieron cuenta que la persona está a la defensiva. Estimaciones del OIJ el año pasado señalaban que las estafas telefónicas le quitarían a los costarricenses al menos 5 mil millones de colones. Las estafas son pan de cada día. Veamos este caso. Ah, ¿y cómo puedo hacer para retirarlos? De igual manera, por eso se está notificando por este medio. Se ha puesto un ejecutivo a cargo para que puedan hacer el retiro. Una muchacha recibió esta llamada en la que le decían, ¿qué tenía que hacer para retirar su FSL? ¿Virtualmente o ya sea que te presentes el martes 19 de mayo a la 1 de la tarde a plataforma central en el Banco Central? Ajá. Bueno, yo prefiero hacerlo personalmente. ¿Prefieres personalmente o virtualmente? No, personal. Ok, sería que te presentes el martes 19 de mayo a la 1 de la tarde en el Banco Central. Mientras avanzaba la llamada, le decían que para ir adelantando tenía que hacer un registro mediante el servicio digital CR.com del gobierno. Ok, me indica si tienes un teléfono celular o un computador donde te puedas registrar. Sí, en el celular. Ok, vas a ingresar a Google o Google Chrome donde te quede mejor. Ajá. Y vas a poner todo en minúscula. Servicio digital CR.com. Esta es la página del gobierno que ha autorizado para que mediante la firma digital te pueda hacer el retiro de su FSL. ¿Servicio digital? CR.com. Todo en minúscula y pegado. Ok, ajá. ¿Me indica qué te indica el sistema? Ay, no me carga. Lo que nunca imaginó el que llamó fue recibir esta respuesta. Sí, mi pregunta en realidad es si yo tengo que recoger la plata en las plataformas del Banco Central o en la reforma. ¿Dónde será? En máxima. ¿En la reforma? ¿Ya se le acabó el saldo? ¿Ya casi se le acaba el saldo? Le voy a colgar para que no se le acabe el saldo, para que haga otras llamaditas. Oye, tengo que seguir pulsando. No sé, nadie. Claro, claro. Ya le cuelgo para que no se le acabe. Chao. Bueno, no me atrase, señora. Este es el método que han venido alertando las autoridades de personas que se hacen pasar por funcionarios de la SUPEN. Las autoridades insisten en que usted no brinde datos confidenciales, no ingrese a sitios web de dudosa procedencia y tampoco entregue números de cuentas bancarias. Por parte de las noticias de Costa Rica, eso sería todo. Ahora, si no me equivoco, una muchacha había preguntado acerca de una de las noticias de Panamá, ¿verdad? Correcto, compañero. Si nos puede retomar el tema del caso de Panamá que nos estaba exponiendo anteriormente. Bueno, digamos, este, esto era, si no me equivoco, estábamos hablando de lo que era el espionaje informático. Este, a lo que comentaba era que, digamos, tengo un amigo que trabaja en todo lo que es marítimo y todo eso, y asociándolo con todo esto del espionaje informático. Este, como bien aquí dice, ¿verdad? En el artículo dice que, este, lo que es este destruir, utilizar, bloquear o reciclar información para el tráfico económico de la industria, ¿verdad? Entonces, yo lo que le comentaba a mi amigo es que, este, está lo que es esta ley, ¿verdad? Bueno, este artículo. Y él me comentaba lo que es, este, el, que él trabajando en todo eso y estudiando eso, vio, este, un caso en el que alguien ahí, lo que hizo fue que vino y aprovechó, porque al final de cuentas lo despidieron, pero aprovechó toda la información que había logrado sacar de una de las zonas en las que estaba trabajando ahí en el canal de Panamá. Y lo que hizo fue que vino y la utilizó para sacar ventaja en otro lado donde se fue a trabajar. Al final de cuentas, lo que hace es, todas, todas, todas las cosas que aprendió en un lado, las reciclan en el otro y, este, y sacan ventaja, ¿verdad? También venden un montón de información más. No sé si, digamos, si eso, si eso era, digamos, lo de la, la, el comentario que hicieron o, o si era otra cosa. Sí, compañero, era, era eso lo del caso de, de Panamá. Muchas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es, es una actividad, ah, bueno, ya es que, estábamos de abajo. Sí, vamos a hacer una pequeña actividad de Uncahut. Son diez preguntas que vendrían estando relacionadas a lo que hemos dicho a lo largo de la presentación de delitos informáticos. Así que, si quieren, pueden irse uniendo. Esta actividad a nosotros nos pareció, así como que muy, muy entretenida, más que todo, así como para recopilar la información que hemos visto, ¿verdad? A lo largo de la presentación. Y también hemos aprendido mucho, así, la verdad, en los cursos anteriores que hemos tenido siempre para ver si, si entendemos bien la materia y todo. Siempre nos, nos hacían esta actividad en los, en los diferentes cursos. Y para nosotros, pues, este, significa mucho que ustedes participen también, ¿verdad? Para ver si, si tienen, este, algún conocimiento, si, si entendieron muy bien, este, lo que vendría siendo, este, todo lo que explicamos ahorita. Todo lo que lograron entender. Cualquier cosa, cuando se termine la actividad, estaríamos con una ronda de consultas. Cualquier pregunta que tengan, la vamos a responder. Gracias. 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 Ok, vuelvo a entrar Diría que 16 es un buen número Si quieren, podemos empezar No sé si alguien está tratando de unirse Para la compañera que se tiene que retirar No olviden, muchísimas gracias por estar En la reunión Esperamos que haya aprendido un poquito Sobre lo que es los delitos informáticos También por mi parte Una disculpa por los problemas causados Ya tenemos 18 personas Diría que podemos comenzar Delitos informáticos Primera pregunta ¿Cómo se le conoce a una persona que comete un delito informático? Rojo Sujeto activo Azul Sujeto pasivo Amarillo Criminal Verde Ciberacosador 3 2 1 Tenemos 15 respuestas El correcto Sujeto activo Y vemos que 7 personas se equivocaron Con Criminal Va ganando Jonathan Y el segundo le sigue a Cristian Verdadero o falso Es verídico que el delito conocido como daño informático Es el más concurrente Vemos a las respuestas Vamos a ver Falso El daño informático Se considera el delito Menos recurrente En Costa Rica Jonathan sigue a la cabeza Jorge logró escalar hasta el segundo puesto Siguiente pregunta ¿Qué es una red informática? Rojo Conjunto de dispositivos interconectados entre sí Que comparte información Azul Red social utilizada por muchas personas Amarillo Conjunto de dispositivos conectados a la electricidad O verde Forma de estudio Tenemos 15 respuestas Y una más Rojo Conjunto de dispositivos interconectados entre sí Que comparte información Ahí dos personas eligieron azul Ten en cuenta que estamos hablando de red informática No de una red social en este caso Así que usted no ya no está en la cabeza Y Alexander llegó al segundo puesto Felicidades por Hernán que llegó al tercero Ahora ¿En qué año se aprobó la reforma de la sección 8 de delitos informáticos? Rojo 06 del 11 del 2012 Azul 10 del 11 del 2012 Amarillo 6 del 7 del 2012 O verde 10 del 7 del 2012 Tenemos 11 respuestas Algunos no alcanzaron a responder Respuesta correcta El 6 de noviembre del 2012 Bajo el gobierno de Laura Chinchilla Si no me equivoco Vemos Que el marcador quedó igual Yotan sigue la cabeza Alexander de segundo Yordano de tercero Luego tenemos puntos dobles ¿Cuáles de los siguientes se consideran delitos informáticos? Rojo Suplantación de identidad Propagación de malware O robo de información Azul Suplantación de información Propagación de software Robo de información Amarillo Suplantación de información Propagación de propaganda O robo de metacrilato Verde Suplantación de identidad Propagación de malware O rendir de información Tenemos 15 respuestas Llegamos a las 16 La mayoría escogió lo correcto Rojo Suplantación de identidad Propagación de malware Y robo de información Algunos cayeron en las trampas Y se fueron por el metacrilato O por la propagación de software Vemos que Alexander logró pasar a Jonathan en este caso Y Jorge se puso en el tercer puesto Sexta pregunta ¿Qué es un delito informático? Rojo Deber de las personas Azul Acción ilegal castigada con cárcel Amarillo Acción que se realiza en la calle Verde Acción ilegal Referente a la manipulación de información Falta una persona 15 correctos Dos incorrectos Es cierto Un delito Es una acción ilegal Castigada con cárcel Pero en este caso Estamos hablando de un delito informático Así que la respuesta correcta Sería la verde Vemos que Alexander se mantiene en el primer puesto Y a Jonathan en el segundo Y a Jorge en el tercero También tenemos a Kaizo Que viene en racha de cuatro respuestas correctas Séptima pregunta ¿Se llama correo basura o mensaje basura Los mensajes no solicitados No deseados O de remitente No conocido Rojo Spam Azul Software Amarillo Bots Verde Malware Bien Tenemos 17 respuestas Donde Quien se acertaron No puedo entender Por qué eligieron software Supongo que fue un misclick Y Bots Se podría haber tomado así Pero no En este caso sería spam Vemos que Alexander se mantiene en primer lugar Y a Jonathan en el segundo Y Kaizo logró alcanzar el tercer lugar Octava pregunta ¿Cómo se le conoce a la persona Que es víctima de un delito informático? Rojo Sujeto pasivo Azul Sujeto activo Amarillo Víctima Verde Cibervíctima Tenemos 14 respuestas Dos no respondieron No eligieron La correcta Sujeto pasivo Y siete Cayeron en la trampa De cibervíctima Vemos que Jonathan Sube al primer lugar Alexander Baja al segundo Y THPS Sube al tercer lugar Novena pregunta ¿Cuál es el organismo Que investiga y resuelve Los delitos informáticos En Costa Rica? Rojo Instituto Nacional de Seguridad Azul Organismo de Ciberseguridad Nacional Amarillo Organismo de Investigación Judicial Y verde Sección Especializada Contra el Cibercrimen Del OIJ Vemos que la mayoría Eligió la sección Especializada Contra el Cibercrimen Y Tres personas Eligieron el organismo De investigación judicial Es cierto El OIJ Se encarga de eso Pero en este caso La respuesta correcta Sería la sección Que se especializa Solo en eso Ya que no todo El departamento De OIJ Trabaja en eso Vemos que THPS Sube al primer lugar Jonathan Baja al segundo Y Alexander El tercero Verdadero o falso Décima pregunta Y última ¿Los informáticos Que se prestan Para cometer Un ciberdelito Son castigados Con los mismos años Que dice la ley? 3, 2, 1 15 respuestas Falso Y la mayoría Se equivocó Como dijimos En la presentación De hecho Se alcanza a escuchar Eso A los informáticos Que llegan A cometer Un ciberdelito Les da una La pena Entonces Si como mínimo Tenemos una base De 3 años Para ciertos delitos Al ser informático Inmediatamente Te suben Como mínimo A 6 años Pero si están a ley Estas modificaciones Están a ley Tenemos a Mariela En tercer lugar THPS En segundo Y en primer lugar A Jonathan Felicidades 8 o 10 Respuestas correctas Eso sería todo Por parte De la actividad De Kahoot Y para finalizar Con la presentación De delitos informáticos Este No sé Si alguno Tiene alguna consulta Alguna pregunta Sobre lo que son Delitos informáticos Que podamos Este Resolver Bueno Bueno De mi lado Si Me escuchan Disculpe Yo sí Adelante Gracias De mi lado Si una consulta De De todos estos delitos Bueno He visto que Según las estadísticas Que presentaron No sé La pregunta También sería Hay una forma O existe una forma De diferenciar O si se han dado casos En el país Y si existen esos datos O si son públicos O tal vez no De Por ejemplo Diferenciar Un delito Por ejemplo De Que se yo Del novio Del esposo Celoso Que necesitar Un Inyecto Algún Código malicioso En alguna aplicación Para espiar A la esposa ¿Verdad? Por ejemplo A un Delito Directamente De Que se yo De A una Empresa estatal A empresas estatales O bien O Empresas multinacionales Que están aquí En el país Existe algún registro Que se haya dado Algún tipo De robo De información O acceso Hacia los servidores De ellos Digamos Ya Ataque directamente Sea Desde el mismo Territorio nacional O sea Desde afuera Existe algún registro Por mi parte Si bien desconozco Que existe un registro Si sé De casos No recuerdo Exactamente El año Pero Hubo un contador Que trabajaba Para el gobierno Esta persona Tenía Lo que viene siendo Conocimiento De software O sea Era un ingeniero Informático Y Por medio De la aplicación Que estaban utilizando Desvió Creo que era Como un 0.2 O un 0.3 De lo que vendrían Siendo los montos Que procesaban El tipo En el trabajo De contabilidad Que tenía Y lo que Lo atraparon Porque En cierto punto Pensó que Ya lleva Como dos años De cometer eso Y Decidió Subir la cantidad Entonces Donde vieron De repente Que Que Capaz estaba desviando De un 0.2 A un 1 O un 2 Dijeron Mira Aquí algo raro Y donde revisaron Todo eso Lo que vendría siendo Los departamentos Informáticos Notaron Que se estaban Desviando fondos Ok Gracias Entonces Pues sí Esto sería Todo Por parte De nosotros Más bien Muchísimas gracias A todos Disculpen Los inconvenientes Nuevamente No estaban Previstos Claramente Y no Esperamos Que hayan Que hayan Disfrutado De la presentación Muchas gracias A ustedes Muy amables Muchas gracias Muchas gracias Por todo Un gusto Y también Para los que siguen Presentes Recuerden Que a las Diece y media Comienza El taller De los métodos De cibercriminales Entonces Podrían Tomarlo Como un método Complementar Esta presentación Un gusto Y que tengan Muy buen día De cibercriminales с